Tu vas a ver pa' que apretas, tu eres satisfactor, porque de donde vienas Cuidado por el ritmo que te siempre comenta, aquí siempre debes ir en el torno Aquí tienes un chato, mira como lo voy a matar, este loco Tu muerte hoy día desapareció, porque fue un día, despachito le va a descombrar Este viene porque tu no lo respeta, me llega al picho, lo noto a mi maestra Aquí viene, tú tienes que estar, me llega al picho, si tú eres que comprata En toda la calle, desde ya no basta, aquí siempre tu eres ensalada Pues giro en toda la hueva, tanta droga que tu mente plato, ya te dejé en cara En este loco, tu eres animal, un punto de la aventura, tú no eres de lo principal Aquí tú eres un lloroso, cara pa' feo y que cagando eso, que ni siquiera vivo, blocos Mira como tu eres baboso, yo estoy relajado, tú estás nervioso Aquí eres descataloso, porque siempre tú eres precioso Tú eres algo largo, mira como te embargo, tú eres chimpi, de moda que te largo Mira como no te apago, a veces la pierda como te embargo Todo es bueno, suficiente, puede ser que lo meto Suficiente, suficientemente Me llega al picho, me pasa a mi maestra, me pasa a mi maestra ¡Suscríbete!